Pues bien, ahora hagamos su cuerpo completo, de esta chica. Vamos a ver, aquí. Primero el cabello. Tiene una forma de pera. Aquí viene siendo la barbilla y de aquí ya comenzaría a ser el cuerpo. Primero desnuda. Sin llegar a lo ecchi, ni lo hentai. Solamente desnuda, solo su cuerpo, sin pronunciar sus encantos femeninos. ¿Qué me dicen amigos, eh? Maravilloso, maravilloso. A ver... Aquí No, más arriba Eso es Para que no se vea tan jorobada Es un cuerpo normal ahorita Un cuerpo normal Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Pies? ¿También quieren pies? Va Pequeño Un poquito más grande Andas ¿Qué tal? A ver aquí Listo Tobillos Vamos a ver aquí Bueno, ahí queda Igual este brazo sale por acá Está más alejado de ese punto ¿Vieron? Está por allá Ese lugar Queda Ahora ya vamos con el rostro Y lo terminamos así Y ya después le ponemos todo lo demás A ver Ajá Las ejotas Andas Aquí también De este nivel Vamos a salir las pestañas Ajá Ajá A ver Y nos vamos para donde están los ojos Listo Listo Muy bien Ahí queda En su versión normal Por de ellos Perverso No Por de ellos nada más Por de ellos Oh sí ¿Qué tal? Perfecto ¿Eh? ¿Le puedo hacer un poquito de sombra? Eso es Bueno Muy bien amigos Muy bien A ver Ombligo Perfecto Como los titanes Tarán Pero es de Futaba Este personaje Va Muy bien Pongamos de ahora Su ropa Hasta aquí queda perfecto Tarán Comenta Comparte Y dale muchos diques Paso ¿Qué tal? Ombligas Pongamos de aquí ¿Qué tal?